Con la creación de 82.963 empleos formales en 2022, Jalisco se colocó en el primer lugar nacional de generación de empleo en el año. Pero, aunque un trabajo formal tiene sus ventajas por las prestaciones, debido a la necesidad de ganar más dinero para afrontar la inflación y la carestía, así como tener tiempo para atender tareas familiares, los tapatíos buscan como un segundo ingreso un trabajo informal, en donde no pueden tener ningún tipo de prestación laboral, como derecho a una pensión, seguridad social, ni vacaciones. Pues es que yo aquí genero más de un sueldo que me pueden pagar en la empresa, yo aquí genero más dinero en la vía pública. Por eso, para mí no es una opción como irme a trabajar a una empresa. Trabajé hace unos años en una empresa en la ciudad de Puebla, pero como tenía mis hijos, no fue muy bueno porque no me alcanzaba, por eso he hecho estos negocios, por eso he sido comerciante, porque los salarios no alcanzan. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del total de trabajos informales al tercer trimestre del año pasado en Jalisco, 954,678, el 50%, labora entre 35 y 48 horas a la semana, es decir, de 6 a 8 horas al día. Según reportes de organizaciones patronales, por la flexibilidad de horarios de la informalidad, los empresarios tienen dificultades para cubrir sus vacantes, pues el trabajo formal no es una opción en Jalisco.